En la que es, sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor. Lunes 22 de mayo del 2017, tenemos el día de la tormenta cristal, Laka Kawak, Elkin 259, un día más y terminamos otro giro galáctico al Solkin. Cooperamos para alcanzar nuestra paz y armonía y es a través de aceptar los cambios que transitamos. Ahora más que nunca estamos transitando tiempos de grandes cambios. A menudo los grandes cambios vienen acompañados de una fuerte sacudida. Los días tormenta, es recomendable mantenernos en el centro del huracán. Es ahí donde podemos catalizar la mayor cantidad de energía. A menudo sentimos que el cambio produce dolor. Como seres humanos, realmente no nos gusta el cambio. Nos gusta permanecer en una zona de comodidad. No es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. La tormenta nos invita hoy a canalizar nuestra energía. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde. Son gotas de agua. Hoy es un buen día para mantenernos físicamente activos, salir a caminar, practicar alguna actividad física, practicar arte para canalizar la energía. Si no la canalizamos y se bloquea, podemos sentir emociones tensas. A menudo podemos sentir enojo sin saber por qué, malestar, tristeza, preocupación. Es toda esa energía que ha sido bloqueada. La energía busca un medio para fluir. Si se bloquea, pueden surgir emociones tensas. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir a cada uno. No las podemos evitar. Es parte de los procesos de esta vida. Sin embargo, debido a ciertas creencias culturales, nos involucramos en ciertas tormentas, especialmente dramas familiares, que realmente no nos corresponden. Sentimos que por ser familia, debemos involucrarnos. Si deseamos tener paz y armonía, aprender a diferenciar qué tormentas nos tocan, no podemos evitar. Y cuáles sí podemos evitar. De esa manera, podemos mantenernos en el centro de la tormenta, mantener nuestra paz y armonía. Todos estos grandes cambios, especialmente que estamos cerrando el año de la tormenta espectral, este año ha sido un año de grandes cambios. Estos cambios que se dan, estas fuertes tormentas, estos huracanes, se dan para ayudarnos a acelerar nuestros procesos de transformación personal. Es la única manera realmente que podemos acelerar nuestra transformación. Es por eso que se da no resistir. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. El tonal número 12, el tono cristal, laca, de los 13 tonos, es el tono de la cooperación, cristalizar una nueva forma. Cooperamos para alcanzar nuestra paz y armonía, y lo hacemos a través de aceptar los cambios. Se nos ha condicionado a competir en esta sociedad. Supuestamente el competir nos ayuda. Sin embargo, el cooperar nos ayuda aún más. Cuando cooperamos, todos nos beneficiamos. Cooperar en armonía con un grupo de personas para realmente cristalizar esa nueva tierra. Pero comienza con nuestra transformación personal. Cuando cambiamos, cambia el planeta, cambia nuestro entorno. Si te encuentras en una situación donde manejas un grupo de personas, hoy es un buen día para cooperar en armonía para un bien común. Casi finalizamos la última trecena maya de este giro del Solkin. La trecena maya, onda encantada de la estrella. Trece días que se nos ha invitado a mantener nuestra paz y armonía. Probablemente he transitado algunas situaciones desarmónicas, situaciones familiares, de pareja, en el trabajo. Es a través de la desarmonía que alcanzamos la armonía. A menudo es mejor mantener nuestra paz y armonía que querer tener la razón. Muchas personas realmente queremos tener la razón y nos involucramos en diálogos, en discusiones que no llevan a ningún lado. Personalmente, cuando transito alguna situación desarmónica con ciertas personas, lo que hago es separarme amorosamente, mantenerme tranquilo, mantenerme en paz. Eventualmente, es más fácil lidiar con la situación que en ese momento cuando todo está desarmónico. No podemos hacer que los demás vivan en paz y armonía. Solo podemos cambiarnos a nosotros mismos, si reaccionamos o respondemos. Trece días para practicar arte. El arte es terapéutico. Cuando estamos en una actitud artística, realmente nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, en el momento presente. Estos trece días, practicar arte, el tiempo es arte. Hay muchas maneras de practicar arte. Cuando estamos ocupados, realmente no nos preocupamos. Mantenernos realmente activos, haciendo lo que realmente amamos. Ese es nuestro propósito, nuestra misión, es nuestra pasión. Brillar como estrellas. La estrella, entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento. Te ayuda a conocer las tendencias, en luz, en sombra. Te ayuda a conocer tus dones, tus desafíos. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Archivo PDF en más de 40 páginas. Video personalizado de 35 minutos. Compartiendo de una manera simple, información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en su camino. Inla Kesh, Kamanik Balam, al servicio planetario. Hay un junacú, eva maya, emajó.